Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recordad dejar vuestro me gusta para la buena suerte, así que bueno, a ver si llegamos en este vídeo a 500 me gusta. Yo creo que en menos de un día llegamos a 500 me gusta, estará bastante bien. Y aquí tenemos triple mejorama 87, la han vuelto a meter, pero esta vez con este evento, no para guardar, sino para abrir ya. Recordad chicos que tenemos una promo activa muy interesante, en la que si clicas en el enlace, terminan dos días, participas en un sorteo. Así que echa un vistazo, tienes toda la información en la descripción. Ahora lo tienes todo, sorteo. Echa un vistazo que te puede interesar. Y bueno, han metido esta triple mejorama 87 en la que te piden química, creo que 50 y 85 de media. Es decir, no te piden mucho. Te dan tres jugadores de más 87, por lo tanto si pierdes, no pierdes tanto como en un pick. El pick más 85 fue tremendo robo. El pick sí que fue un robo, pero esto por lo menos te da tres jugadores de media alta. Así que yo creo que a la práctica es mucho mejor este SBC. Así que mucho mejor que el player pick. Si tenéis el player pick sin hacer y todo eso, haceros este. Antes de haceros cualquier cosa, os recomiendo haceros esta. Así que vamos a abrir esta, a ver qué nos sale. Y ahí tenemos triple más 87. Y luego vamos a previsualizar y abrir más, como siempre, que estamos en Twitch abriendo. Y vamos viendo. A ver, es caminante, como siempre. Pero no es especial, claro. Si no es especial es como... Vaya mierda, ¿no? Media 89. Uf, media 89. No amortizamos el sobre. Con esto no se amortiza el sobre. O sí, porque son 2.89 y 1.88. A ver, 1.89 no sé cuánto vale a día de hoy. Valdrá 40K. Entonces, 40K. Sí, yo creo que sí. Casi se ha amortizado el sobre. Con estas 3 medias, ahora, claro. Tal y como están las medias infladas, sí. Pero luego el viernes y sábado van a costar muy poco. Entonces, no sé. La idea de hacerse este SBC no es buscar medias, sino sacar algo. Y tenemos de nuevo sobres previsualizados de 100K. Así que ojo, ¿eh? Que han metido más sobrecitos interesantes. De 100.000 monedas. Camina. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le damos triple mejora más. 87. A ver esta qué tal sale. Y vamos a ver qué toca por aquí. ¡Camina! Hombre, caminan todas. Pero vaya truño. ¡Vaya ñordo! ¡Vaya ñordo! ¡Vaya ñordo! ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué ñordaco! ¡Ah! Bueno, pues aquí hay una forma para hacer el SBC con un media 95. Si tienes un media 95, rojo, lo que sea, y no tienes media y dices, mira, me da igual, me lo hago y ya está, pues te lo puedes hacer así. Simplemente tienes que entregar muy pocas cosas, realmente. Y ya está. Me da 95. Así que vamos a entregarlo. A ver si hay un poquillo de suerte por aquí. Con este Neuer. Y sale algo bonito. Así que vamos a ver. Triple mejora de más 85, chicos. Triple mejora de más 85. A ver aquí lo que sale. Triple mejorita de más 85. Por favor, que toque algo bueno, porque ya os digo que este SBC es mucho mejor que el pick. Pero, claro, si no toca carta especial, no toca Summer Stars, no ha rentado. Tiene que tocar sí o sí un Summer Stars o bien que te toquen 3.91 para que te rente realmente el SBC. Así que a ver si toca algo. Que estamos 7 de julio. Por favor. 7 de julio que salga algo bonito. Venga. No es tan difícil. No es tan difícil. Vamos allá. Ojo. Sí. Perfecto. Inglés. No sé qué hay. MC Philips. Es de los más baratos. Es de los más baratos, pero Philips. La verdad es que este evento de Summer Stars siempre sale en los más baratos. Nunca sale uno así carillo. No, no, no. Siempre sale en los más baratos. No hay término medio. ¿Cuánto vale Philips? 120K. Qué poco vale. Acompañado de 287. Buah. Bueno. A ver. Yo creo que por los pelos, ¿no? Se amortiza el SBC por los pelos. Así que bueno. Bueno, pues tenemos aquí otra mejorita de más 87. De momento ya os digo que cuesta bastante amortizar. Es bastante más fácil que un Pigma 85, pero cuesta bastante amortizar. Así que esperemos amortizamos esta mejorita. Y vamos a darle a abrir a ver si hay suerte. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Ojo! No sé lo que es. ¿Por qué siempre son los peores? ¿Por qué siempre tocan los peores, tío? No lo entiendo. Siempre tocan los peores. Fíjate que hasta en julio tenemos un evento nerfeado. Como si esto fuera los headliners, ¿sabes? Como si fuera esto noviembre. ¿Por qué siempre está todo tan nerfeado? Porque los picks de antes igual. Hemos sacado a lo mejor un Isaac. Isaac creo que vale 120k. Y mira que hay cartas Summer Stars que valen pasta. O sea, por estadística podría tocar... Joder, aquí solo hay cristiano. Oye, ¿esto qué es? ¿Quién ha puesto tantos cristianos? Esto no tiene mucho sentido. Los han regalado porque a mí no me han dado ningún cristiano. Vamos. Bueno, Romero... A ver, tampoco hay muchas cartas buenas. Realmente este evento... Todas las cartas valen 100k menos cristiano y Messi. A lo mejor es así. Pero son cartas interesantes. Bueno, está de Bruin también. A ver si el Team 2 sacan cosillas interesantes. Porque sin cristiano ni Messi ya se tienen que currar mucho el Team 2. Ya tienen que sacar cartazas para que igualen a este del Team 1. O no los empeoren. Porque claro... No sé. A lo mejor meten un Neymar. Meten un Renato. No sé. Algo meterán. Algo interesante pueden meter. Y poquito más, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. La verdad que... Bueno. No ha habido muchos sobres para abrir. Es que la gente se ha quedado sin medias prácticamente. Es normal. Al final, si te sacan SLC todos los días. Y hay muy pocas facilidades para conseguir medias. Pues es así. En lo futi sé que esto no va a pasar. Sé que va a haber mucha facilidad para conseguir medias. Así que... Aguantad, chicos. Solo queda el Summer Stars Team 2. Y ya por fin viene la recta final del FIFA. Lo más divertido. Que va a ser SBC. Es calidad-precio muy buenos. Como fue el año pasado. Así que acordaros que... Aunque sea julio. Da igual. Va a estar interesante. Y pues al final es lo divertido. Escargar cartas especiales del juego todo el rato. Y bueno. Os recuerdo, chicos. Que el VIP sigue en funcionamiento. No tan a saco. Pero sigue en funcionamiento. Así que todas las semanas hay cosas para hacer. Se publican listas y cosillas todas las semanas. Y pues si te has quedado corto de medias o corto de moneda o cualquier cosa. Pues este es tu sitio. Simplemente suscribiéndote gratis con el Twitch Prime. Ya está. Tienes un montón de ventajas. Que si la insignia. Que si los emojis. Que si no te salen anuncios en los directos. Que si el Discord. Que si el chat VIP. Exclusivo. Que si también... No sé. Un montón de cosas. Y además. Lo más interesante es que vamos a estar sorteando un FIFA 22. Entre todos los suscriptores. Que se suscriban a partir de julio. Así que voy a estar apuntando en bloc de notas a toda la gente que se va suscribiendo en julio. Y también. Si te vuelves a suscribir en agosto. Es otra participación más. Y si te suscribes encima en septiembre. Es otra participación extra más. Es decir. Puedes tener hasta tres participaciones. O sea. Está bastante bien. Está bastante bien. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo directo. Hasta la próxima chicos. Adiós.